Bueno, mensajes, por favor vengan a ver el PAMI de Leandro N. Alem, es una vergüenza, me dicen acá, Delia dice, en la agencia del PAMI de Jardín América los encargados atienden pésimamente a los abuelos. ¿Quién los controla? Bueno, supuestamente lo tiene que controlar el PAMI, la gerencia del PAMI. Y Héctor, hablando de lo de recién, dice, hola Gustavo, el problema no es el alcohol, son los que tienen autos de alta gama y piensan que son dueños de la ruta Gracias. En un rato vamos a conocer el daño que se puede hacer a través de Facebook o de las redes sociales, el daño que se puede hacer cuando uno quiere hacer daño. Vamos a tener el testimonio en primera persona de víctimas recientes de una campaña feroz. Y vamos a escuchar también a un experto que nos va a decir si es que hay límites y cuáles, y si se puede parar, y si alguien puede defenderse de una campaña de difamación a través de las redes sociales. Pero ahora vamos a algo más agradable. Cecilia Charadía trabaja en Agua de las Misiones, es la responsable social y ambiental de la empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Gracias por la invitación, todo bien. Gracias. Bueno, mañana es el Día Mundial del Reciclaje, ¿no? Así es. Si no lo digo mal. Sí, está perfecto. Y ustedes están embarcados, no de ahora, sino hace tiempo, en una serie de acciones que tienen que ver con eso también, más allá del agua, digamos, y demás, ¿no? Claro, totalmente. Toda actividad comercial, industrial, todos, cada uno de nosotros, genera algún impacto siempre en el ambiente, ¿no? Nosotros, en el caso de nuestra industria, o de las misiones que tienen bases PET y de vidrio, como los que vemos acá, generamos también un impacto, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa para minimizar de alguna manera ese impacto? Recicla o reutiliza sus envases y sus tapitas. En el caso de las tapitas, bueno, desde hace tres años hay una campaña muy interesante a beneficio del Hospital de Pediatría Fernando Barreiro, similar a la del Garrahan, pero localmente, para colaborar con nuestro hospital. Bien. Esto surgió en el marco de la Comisión de Promoción de Reciclaje de la Cámara de Representantes, que surgió hace tres años, con la presidencia de la diputada Dilma Conves, ahora la doctora, la diputada Silvana Jiménez es la presidenta de la Comisión. Y, bueno, la idea es impulsar esta campaña para reciclar todas las tapitas de agua y de gaseosa a beneficio del hospital. Hace diez días hemos entregado una báscula para pesar a niños discapacitados, comprada en un 80-90% solamente con tapitas plásticas. Con algo que se tira habitualmente. Que se tira y que es tan pequeño, pero realmente si uno lo recolecta y se vende, ese dinero puede ir a una buena causa. Y después, bueno, con los envases, también hemos firmado convenios con distintas organizaciones sociales y emprendedores sociales dentro del marco de la Comisión. Y, bueno, lo que no sirve para algunas personas, algunos comercios e industrias, es muy útil para otras. Por ejemplo, con la penitenciaría de posadas, firmamos convenio y ellos recolectan y recogen nuestros envases de PET para hacer escobas y escobillones. Por ejemplo, las personas privadas de libertad hacen ese tipo de objetos. Con otras organizaciones, como Pies Descalzos, estas mujeres hacen portatermos, hacen bolsos que son de tela, pero forrados con el plástico de las botellas. La verdad que es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer y lo bien que se hace. Yo he visto cosas que no pueden ser. Objetos, sí, muy útiles. Esto fue antes en una botella y ahora, mirá. Exactamente. Y lo bueno es que puede servir como ingreso para alguna persona que, bueno, que usa el reciclado como un oficio, como una salida laboral, porque obviamente estos objetos son vendidos. Y en el caso de las botellas de vidrio, se reutilizan para, por ejemplo, las producciones de licores, de miel, de los emprendedores sociales, de las ferias francas, cervezas artesanales también. Y la empresa dona estos materiales de descarte, como llamamos nosotros, ¿no? También los palets. Es decir, todos los elementos del proceso productivo que pueden ser reciclados o reutilizados, la empresa dona a distintos organismos. Alguien me dijo una vez, cuando éramos niños, bueno, cuando yo era niño, hace bastante más tiempo, no generábamos basura, no había basura, porque todo era reutilizable. Es decir, íbamos a comprar el pan con la bolsa del pan. La leche venía en base de vidrio, el aceite venía en base de vidrio, no había botellas plásticas, no se generaba basura. Las bolsas eran las bolsas del pan que uno dejaba colgada en un clavito y después la usábamos al otro día. Ahora es impresionante la cantidad de basura que una familia puede llegar a generar en una sola semana. Evidentemente, algo hay que hacer. Totalmente. En realidad, desde la revolución industrial a esta parte, si uno ve las estadísticas y las curvas, es bien llano hasta la revolución industrial. ¿Y ahí? Ahí empezó a ir hacia una curva muy ascendente que, como vos decís, hoy actualmente, con más de 7.000 millones de habitantes en el planeta, cada uno genera su residuo. Y realmente es muy preocupante. El que lo ve en retrospectiva, es decir, antes, o sea, hace 30 años, imaginar que alguien iba a abrir un kiosco, comprar un vaso de agua, comprar un vaso de agua, tomarse el agua y tirar el vaso era un delirio, era una locura, era inconcebible. Y ahora es cosa de todos los días. Totalmente. Pero algo hay que hacer porque... Y yo creo que cada uno desde su lugar, nosotros como empresa, como industria, pero todos, cada uno de nosotros genera sus residuos. Entonces, estas famosas tres R's de reciclar, reutilizar y reducir, tratar de implementar desde cada lugar. Y por eso, esta fecha que la UNESCO declaró el 17 de mayo como Día Mundial del Reciclaje, nos llama a todos a detenernos por lo menos un día al año y reflexionar, concientizar nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor de hacer uso de estas tres R's. Tratar de generar menos residuos, reciclar lo poco que podemos, y reutilizar, como bien dijiste, un claro ejemplo, el tema de la bolsa. Volver, hay una tendencia a volver nuevamente al uso de la bolsa de tela, exactamente, los carritos, para generar un menor impacto. Cecilia, qué bueno que están haciendo esto. Qué bueno que lo están haciendo una empresa misionera, que da trabajo a los misioneros, que es casi un emblema de misiones que también se preocupe por este tipo de cosas. Está bueno. Y si me permitís, me gustaría invitar mañana, martes 17, en La Costanera, en el cuarto tramo de La Costanera, a las 16 horas, un evento justamente que tiene que ver con todo esto. La gente que está juntando tapitas o envases, puede acercarlos a La Costanera. Es un evento organizado por la Asociación Huella Verde, con el apoyo del Ministerio de Ecología y de la Comisión de Promoción del Reciclaje. Nosotros vamos a tener un stand donde vamos a mostrar los objetos que se hacen a partir de nuestros materiales de descarte. Así que invitamos a la gente a acercarse y a tomar conciencia y a partir de este momento accionar en pos del cuidado del medio ambiente. Cecilia, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Vamos a un cortecito y volvemos con ese tema que les anunciaba recién. Gracias.